Estimados alumnos, soy José María Sánchez López, vuestro profesor de Estadística Empresarial 2, y quería saludaros y daros la bienvenida a la asignatura. En este curso, cuya carga de trabajo total es 180 horas todo incluido, nos dedicaremos a la inferencia estadística. Para entender los contenidos y poder aplicarlos, se necesita haber asimilado los temas relativos a descriptiva y a probabilidad que ya habéis cursado en la asignatura anterior, Estadística Empresarial 1. Bien, a continuación os mencionaré brevemente los objetivos a alcanzar, los recursos que tendréis disponibles y la forma de evaluar. En el entorno económico se necesita muy a menudo obtener información de grandes poblaciones, por ejemplo, clientes que no son accesibles, si son demasiados o no accesibles por algún otro motivo. La solución pasa por hacer inferencias a partir de muestras. Por ello, el objetivo es que lleguéis a entender los conceptos y las técnicas principales, para así resolver problemas concretos en base a información disponible. Esta información disponible será la que se obtenga mediante encuestas, en general. Bien, en resumen, se trata de aplicar el método estadístico a problemas reales. Para ello trabajaremos dividiendo la asignatura en temas y aprovecharemos el primer tema para repasar, porque es sobre modelos de probabilidad. A continuación veremos el tema 2, con los conceptos fundamentales de la inferencia muy importante, ya que es la base de todo lo demás. En los temas 3 y 4 estudiaremos la estimación puntual y por intervalos y en los temas 5 y 6, los contrastes de hipótesis, tanto paramétricos como no paramétricos. 2. El material disponible. Bien, los recursos disponibles en cada tema serán los siguientes. En cada tema siempre habrá una guía para saber cómo trabajar y los tiempos. Luego se asimilarán los conceptos mediante un resumen de teoría y una exposición tipo PowerPoint. Se sigue con la aplicación empírica que se facilita mediante unos test y unos ejercicios prácticos resueltos, unos problemas resueltos. Esto se puede ampliar con la bibliografía, ampliar y complementar. Y además hay un foro abierto con la finalidad de compartir dudas, aclaraciones y os animo a participar. 3. La evaluación se basa en dos pilares. El trabajo de clase obligatorio y las pruebas puntuables. Respecto al trabajo de clase hay que mandar todos los ejercicios pedidos y en tiempo. No es mucho, habitualmente un test, un problema largo, pero no es demasiado. Solo se evalúa la asignatura a quien participe. Realmente para componer la nota hay tres pruebas calificadas. La primera y la segunda prueba son online con test o problemas cortos y cada prueba pondera un 20%. La tercera prueba es presencial con problemas largos y puntuará un 60%. Bien, como veis por la forma de evaluar esta asignatura se plantea con un enfoque práctico. Busca resolver test, problemas cortos, problemas largos en situaciones cercanas a la realidad. Además se pretende facilitar vuestro aprendizaje exigiendo un seguimiento mediante las actividades obligatorias y las tres pruebas evaluables. Os animo porque estoy convencido de que si trabajáis asimilaréis los contenidos y tendréis muy buenos resultados.